fue detenido Humberto Tapia García. ¿Quién es? Aquí los detalles. En un operativo conjunto entre las fiscalías de la Ciudad de México y de Oaxaca, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Estatal, fue detenido Humberto Tapia, presunto cómplice en la Comisión de Delitos contra la Cooperativa Cruz Azul. La Agencia Estatal de Investigaciones dio a conocer que en una región del Istmo se llevaron a cabo varios cateos para el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra del implicado. Tras la detención del sujeto, fue trasladado de forma inmediata a la Ciudad de Oaxaca para que sea investigado por la Fiscalía General de la Ciudad de México. Se sabe que Tapia García habría actuado en presunta complicidad con el exdirector general de dicha cooperativa y presidente del equipo de fútbol por 32 años, Guillermo Billy Álvarez Cuevas. Además, fue señalado como uno de los responsables del secuestro de la planta de cementos Cruz Azul en Hidalgo, así como la venta de cemento robado a través de factureras. El implicado fue trasladado finalmente al reclusorio de la Ciudad de México para continuar el proceso legal en su contra. reportó para las noticias M Más, Ana Celia Lara.